No paran los asesinatos en el Cauca, en el municipio del Tambo, hombres armados ultimaron con arma de fuego a un indígena. Con este caso, ya son tres integrantes de comunidades indígenas asesinados en menos de 24 horas. Ovidio Alemés Ayantén se dirigía a acompañar las honras fúnebres de los dos comuneros que habían sido asesinados. Pero hombres armados lo interceptaron cuando salía de su casa y lo ultimaron con disparos de arma de fuego. Lo que afecta al pueblo conuco, zona centro, que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, por grupos armados ilegales. Y hasta el momento el proceso está en investigación por parte de las autoridades tradicionales, pero también por parte de la jurisdicción ordinaria. Que eso es producto de este escenario que se viene dando en torno a la violencia y al aumento del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Según la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, la cifra de integrantes de sus comunidades que han sido asesinados en el 2022 ya subió a 14 personas. Que nos duele como organización, que nos duele como defensores de derechos humanos y que no podemos seguir aceptando que la violencia se vuelva natural en nuestro departamento del Cauca. Desde organizaciones de paz reiteran la importancia que la fuerza pública haga presencia en estas zonas para evitar que estos casos se sigan repitiendo. Hoy más que nunca el departamento del Cauca requiere un plan integral de atención humanitaria para los municipios donde están haciendo presencia estos grupos. Una intervención integral, no solamente con fuerza pública, se requiere que todo el Estado tenga los ojos puestos en el departamento y frenar esta barbarie que está sucediendo. Las autoridades indígenas del Cauca exigieron al gobierno nacional garantías para la vida de sus comunidades en sus territorios. Las autoridades indígenas del Cauca exigieron al gobierno nacional garantías para la vida de sus comunidades en sus territorios.